Nuestra formación va a votar a favor de esta moción porque nos parece de recibo agradecer a quienes han estado partiéndose el lomo para conseguir recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible, independientemente del servicio que presten y desde dónde lo hagan. Ciertamente hemos podido comprobar que muchísimas trabajadoras y trabajadores han estado dando lo mejor de sí para intentar recuperar la normalidad en nuestra ciudad y es de recibo y es de bien nacido ser agradecido y por tanto votaremos a favor. Gracias.